Música Bueno, amigos del campo, nos encontramos por aquí con una artesana, aquí del lado de la laguna de Fúquene, su nombre por favor Gloria Mercedes A ver, son Mercedes, veo que tiene ese sombrero tan bonito, ¿es sombrero en qué está hecho? Este sombrero está hecho en Junco, es un material que se saca de la laguna de Fúquene Ah, bueno, ¿en qué vereda estamos? Esto que... Esta es la vereda Chinzake del municipio de Fúquene Bueno, cuéntanos sobre este trabajo que son Mercedes viene elaborando Y bueno, este es un trabajo que estamos continuando, es algo que nos dejaron los muiscas, nuestra tribu que habitó aquí la laguna y nuestra región Entonces, es un trabajo muy bonito, artesanal y se pueden elaborar diferentes cosas como son individuales, cestas, bandejitas y que son ecológicos y no causan ningún daño al medio ambiente Además del Junco, ¿qué otro material está utilizando para este trabajo? Estamos utilizando la cabulla, estamos utilizando artesanía en barrio Y la N.A.T. también Bueno, muéstrenos a ver qué es lo que usted aquí, queremos que nos muestre Tenemos estas bandejitas que son muy bonitas, sirven para colocar zapatos o colocar sábanas, bueno, son diferentes, tenemos estas de estos se elaboran también anchetas para navidad, hay que bueno, tenemos estos canastitos para fitness Sí, para echar ahí el sándwich, los panes Coloca la botella de vino, las galletitas, los chocolates también, son muy bonitas Y aquí, bueno, aquí tenemos más cosas Tenemos los individuales, son muy lindos, estos son hechos en telar Y también tenemos individuales hechos a mano, así redondos Claro, y así vamos contribuyendo con el medio ambiente, ¿no? Y apoyando pues la artesanía de este sector Sí, claro, sí, hay mucho artesano aquí en la vereda Que trabaja Su merced, ¿cuánto lleva trabajando con la artesanía? Diez años Sí, diez años ¿Y sus padres, sus abuelos, ellos también? No, mi abuelita estaba más dedicada al tejido en lana En la producción de encabulla, que hacía la, se hacía... Ah bueno Y somos la que se interesó por el trabajo artesanal con el junco, con la Enea y con todos los demás productos Ah bueno, pues entonces para que la gente cuando vengan de Bogotá hacia Chiquinquirá o viceversa Pues entren y apoyen este tipo de trabajo, lo que es la artesanía aquí en el sector de la laguna de Fúquene Así que entonces pues... Invitamos a todos los turistas de nuestro país Y también los turistas internacionales que vengan aquí a Fúquene Que conozcan nuestra pesadilla y conozcan la laguna que es muy hermosa, es un lugar muy bonito Y que no la dejemos morir por favor Sí, sí, es lo más importante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!